Ajá, aquí está Move Que me vas a lanzar ahorita Coño, Lucas, que me lanzaste ahí Jajaja A ver Que siempre Que me lanzas como que vainas de pinga Así como que Que ponen mis Me ponen a prueba mis habilidades Move, move 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 Pero está cierto que se la he escuchado All night I am losing my control Baby, time to take a hold Tonight All right I am running all around Don't know if I'm up or down I'm fine Oh, oh Breaking up tonight Oh, oh Taking up tonight Oh, oh Breaking up tonight Oh, oh Oh Calm on a stand I hear the floor You can make sure you want yourlar 止はい Moody, woody Moody, woody Moody Get out Tonight Moody Get down Tonight Oh, oh An out Moody, woody Moody, woody Moody Get out Tonight Moody Get down Tonight Oh, oh Moody Moody, woody Moody, woody ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!